Lo que siempre he querido en este mundo es una liberación. ¡Deberíamos estar afuera comiendo a los malotes! ¡Soy una bestia! ¡Necesito ser libre! Tienes que controlar tu agresividad. O si no, nos mandarán a todos a Larry 51. Si vives en mi cuerpo, vive mis reglas. ¡Oh! ¡Lo siento, no sé qué pasó! ¡Déjame arreglarlo! ¡Lo siento, te volví a lastimar! ¡Miría, huevonao! Eddie Brock, quiero que cuentes mi historia. La gente ama a los asesinos seriales. Kletos, ¿por qué yo? Lo que es mío es tuyo. Y lo que es tuyo, es mío. He probado sangre antes, y eso no lo es. Lo que siempre he querido en este mundo es una liberación. Yo no estoy loco. Solo soy vengativo. ¡Hola, hueá loca! Espera, ¿qué haces? ¡Es de color rojo! ¡Tienes que salir ahora! ¡Dejaré que te comas a todos! ¿Lo prometes? ¡Lo prometo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, wow! ¿Podrías decir que estás feliz por mí? ¡Es lo que íbamos a hacer nosotros! Estoy feliz por ustedes. ¡No! Dios, lo siento mucho. ¡No, no lo sientes! Bar de idiotas necesitan terapia.